Claro que lo dudé porque, bueno, pasas momentos muy malos, ¿no? Entonces creo que cuando llegas a un punto que a lo mejor ya pasas de ser sub-23 a ya pasar a un mundo ya puramente profesional en el que te ves que estás en segunda B y que la primera división te queda muy lejos, pues creo que tienes que plantarte y decidir a lo mejor cuál es lo mejor para tu futuro. Me preparé a conciencia para saber si Gallar iba a ser un futbolista de segunda B y qué podía ser o si Gallar quería ser y podía ser un jugador de mucho más.